En la industria minera, las actividades de mantención resultan de vital importancia para lograr la continuidad operacional. Cada una de estas actividades requiere la colaboración de un gran número de empresas proveedoras, quienes a su vez deben gestionar rápidamente la contratación de personal spot calificado. Un gran desafío considerando que actualmente este proceso se realiza de forma manual y rudimentaria, debiendo recurrir a archivos históricos en bodega, catillando en la calidad, cantidad y tiempos de respuesta que las empresas proveedoras disponen para el reclutamiento de personal spot. Este escenario no mejora cuando se trata de mantenciones no programadas. Seguramente tu base de datos se ve así. Ordenemos esto. Contrata es un sistema integral de gestión de contratos para personal spot 100% web y minero. Permite gestionar el ciclo del proceso de contratación de personal spot desde la etapa de solicitud de dotación, reclutamiento, selección, inducción, contratación y acreditación. Manteniendo costos de dotación y porcentajes de cumplimiento visibles, online y en tiempo real. Contrata automatiza las tareas administrativas permitiendo una experiencia enfocada en el orden documental, disminuyendo el riesgo de errores con la generación de alertas de vencimiento de los documentos para cada trabajador. Ordena, organiza, ahorra tiempo y dinero. Contrata comunidad virtual, personal experto.